¡Qué calor hace hoy en Londres familia! Espero que estéis genial, yo también estoy genial y en el vídeo de hoy os voy a enseñar mi colección de partes de arriba, de prendas de parte de arriba, todo menos camisetas, porque ya os enseñé mi colección de camisetas hace muy poquito. Y si no has visto mi colección de camisetas, ¿a qué estás esperando? Mira este vídeo tranquilamente, sin prisa y cuando acabe en la descripción tendrás el enlace a mi vídeo de mi colección de camisetas. Hoy la introducción va a ser muy rápida, ¿vale? Solo deciros dos cosas. Primero, que ya estamos muy cerca de ser 50.000 suscriptores, que voy a preparar un vídeo especial por los 50.000, ¿vale? Un especial 50.000 suscriptores. Y otra cosa es que cuando lleguemos a ser 60.000, cuando seamos 60.000, voy a sortear las nuevas Yeezy Powerfish, las calabasas, ¿vale? Las calabasas negras, que vimos el otro día, pues voy a sortear un par, ¿vale? Para todos vosotros, podéis participar todos, de cualquier parte del mundo, cuando seamos 60.000. El ganador elegirá su talla. Va a faltar alguna prenda que tengo en casa de mis padres en España, pero bueno, esto es lo que tengo en Londres, espero que disfrutéis y vamos a ello. Empiezo con este hoodie de Supreme negro, básico, es finito porque era de una temporada de primavera-verano y se agradece de cara a la primavera, no apetece ponerse esos hoodies de Supreme tan gordos. Pone Supreme de arriba a abajo aquí en blanco, bordado y tiene botones. Siguiente tengo esta sudadera de Palas, que tiene aquí el logo, el pequeño, y en la parte de atrás lo tienen gigante. Me encanta, es una buena sudadera, no es tan gorda como las de Supreme de invierno y me gusta. El color oficial es hot pink y está bastante bien. La compré hace poco y eso creo que costaba 100 libras, que serán unos 115 euros. Ahí lo podéis ver de cerca. Voy a ir pasando todas las prendas bastante rapidito, solo las voy a enseñar y ya. Esta es la colaboración de Supreme con Mendini. Me encanta este hoodie, me encanta, me encanta, me encanta. Estoy buscando la pegatina box logo que sacaron con el gráfico de Mendini. Y en gris, perfecto, me encantan los hoodies de color gris, van con todo. Y sí que es un poco gordo ya para primavera. Atelier Mendini, Milan, Supreme, debajo. Me encanta. Siguiente tengo este box logo, mi único box logo hoodie. Este es el único que tengo. Es el camo, este camuflaje así como de vaca, por los colores recuerda a una vaca. Marrón, negro y blanco. Está bastante bien, me gusta porque es diferente. Y es de lo poco que tengo con color marrón. Yo estoy muy contento con este hoodie, el único problema es que es bastante delicado. Se va desgastando el color con los lavados, ahí lo podéis ver. Pero bueno, de momento está bastante bien. El siguiente hoodie es otro de mis favoritos, el de calabasas. De la Season 5. De la Yeezy Season 5. Que tiene el bordado en las mangas. Me encanta este hoodie, lo uso un montón. Sigo ahora con una de mis piezas favoritas en mi colección. Es este Half Zip de cremallera. Que no es nada especial tampoco, no es una colaboración ni nada. Pero para mí es muy bueno. Lo he usado mucho y lo he disfrutado. Me gusta el color. Vale, pone Supreme aquí en la manga. A rayas. Y es una pieza muy bonita en mi opinión. Que merece mucho la pena y me alegro de tenerla, la verdad. Para mí de lo más fuego que tengo en mi colección, sin duda. Sigo con otro de mis favoritos y es este hoodie. A tres colores, blanco, negro y gris. De fila. Aquí pone fila, Sport Italia. Muy chulo. Y me gusta, es que es fácil. Lleva tres colores y los tres colores son muy fáciles. El único rojo lo tiene la F. Y es que me encanta, me encanta. Es una buena pieza y barata. Es de Sprinter, una página web española. Y no sé si salía a 30, 35 euros o algo así. Tengo este hoodie, esta sudadera, muy chula y diferente. Con un color espectacular. A mí me encanta y me enamoró. Es de la colaboración entre Pharrell Williams y Adidas. El color es como un color peach y tiene un montón de parches. Muy frikis, pero muy chulos. Y los colores que tiene este hoodie son súper frescos, así para la primavera. Muy guays, tío. Los parches, pura cremita. Canela en rama. Y como no, en la manga tiene las bandas de Adidas en blanco. Que resaltan. Esta pieza es muy buena. Tiene más parches aquí. Tengo este hoodie negro de 64. Que vimos el otro día. Ve a ver el vídeo si no lo viste. Me mandaron ropa. Esto y más cosas. Está muy chulo. Esto es la parte de atrás. Con este gráfico. Y esto es la parte de adelante. Simple, pero muy bueno para el día a día. A mí me encanta. Y que este hoodie es muy barato. No os penséis que cuesta como unos 30 euros o menos. Pasaros por su web. La tendréis en pantalla ahora mismo. Pasaros por la web porque la ropa de esta marca es muy, pero que muy barata. Tengo este cream neck de Tommy Hilfiger. Vintage. Me gusta el color. Es un naranja muy chulo. Y con azul marino. Que me gusta bastante el cuello. Es muy cómodo. Y de buena calidad. Siguiente este chaleco que me mandaron también de 64. Que lo podéis encontrar en su web. Al igual que el hoodie. Muy chulo. Original. Diferente. No es algo que puedas encontrar en cualquier tienda. Chaqueta clásica con unos colores clásicos de fila. Muy bonita. Con detalles hasta en la cremallera. Aquí tenemos este bordado. Y esto me lo mandaron. Muchísimas gracias. De verdad. Tommy Hilfiger Denning. Muy guay. Era como terciopelo las letras, pero con el tiempo y los lavados. Aquí lo podéis ver también en el 3. Se ha ido yendo. Pero aún y todo se ve muy bien. La calidad de este hoodie. Muy pero que muy buena. También tengo este crewneck de fila. Que también me lo enviaron. Estoy súper agradecido. Porque los colores son únicos. Me encanta. Es gris. También es a tres colores. Y me encanta cuando fila hace tres colores. Porque este gris. El amarillo este. Que es casi como mostaza. Y el oliva. Quedan muy pero que muy bien. También pone fila en blanco. Grande. Crewneck de la marca Glazed. Que también me lo mandaron. Ya vimos un unboxing de cositas que me mandaron de esa marca. Y este está muy bien. Teñido a mano. Todos son diferentes. ¿Vale? Tiene diferentes colores. Sudadera de la colaboración entre Uniqlo. La tienda Uniqlo. Snoopy. Y Kosh. El artista. Muy chula. Muy finita. Y bastante barata. Merece la pena chavales. Es una chaqueta de denim. Esencial. ¿Vale? Ahora para primavera. Es lo mejor. Esta es de Moschino. ¿Vale? Tiene estas gafas aquí bordadas. De muy buena calidad. Y en la parte de atrás está lo mejor. ¿Vale? Que es como esta especie de tela cosida. Y con un rollo muy pacífico. Con los logos de la paz. Love Moschino. Y aquí tengo otra que no hace falta tampoco gastarse mucho dinero. Yo tengo la de Moschino por capricho. Pero si quieres una de calidad y no gastar tanto. Tienes una Levi's. Puedes encontrar de estas cazadoras. Esta es de segunda mano. Porque es vintage. Y me costó unos 30 euros o algo así. Coach Jackets. Tengo dos. Ahora mismo aquí. Y es esta negra. Básica. Súper básica. Esto es lo más básico que te puedes encontrar. De una Coach Jacket. Y es la de TVG. ¿Vale? La de Com de Garzón. Que esto es una pasada. Me quiero coger otra con otro gráfico diferente. Porque creo que hay con un gráfico diferente. Con las letras más grandes. Y también tengo esta. Pero que esta ya es el máximo pepino. Esta ya no la encuentras tan fácil. Es de coleccionista. Salló a la vez que las Jordan 4 Cos. Y es la chaqueta de Coach Jacket. Con los bordados en el frente. El Jummen. El logo de Cos. ¿Vale? Los ojos. Las X. En la parte de atrás también. Tenemos las X. Y pone Air. Todo bordado. Es una pedazo de chaqueta. Tampoco es la mejor calidad del mundo. Pero tiene detalles. Y es muy buena. Ahora sigo con cortavientos y cosas así. Esto es un Half Zip. De la marca Grime. Grime Wear. De España. Me lo mandaron junto a más cosas el otro día. Si no has visto ese vídeo. Ve a verlo. El de unboxing caja sorpresa. Este está muy chulo. Me encanta. El detalle aquí en blanco. Y es una buena pieza. También tengo esta parte de arriba de la misma marca. ¿Vale? Que es un conjunto que también viene con pantalón. Estoy muy contento de que me enviasen estas cosas porque las voy a usar muchísimo. Ya visteis mi foto de Instagram con el conjunto entero puesto. Enamorado de este conjunto. ¿Vale? Siguiente tengo este Anorak. Anorak de Supreme. Pone por las dos mangas en esta banda Supreme. ¿Vale? De arriba a abajo. Está muy bien. Es resistente al agua. Y salía bastante barato. Creo que 120 pavetes. Algo así. Muy contento. El color me encanta. Y algo diferente a lo que tengo. Yo qué sé. Por cambiar, chavales. Siguiente tengo esta chaqueta peluda. Es de pelo. A cuadros negros y rojos. Muy ponible. Esto es de eso que me pongo todos los días. A diario. Tiene el branding aquí en silicona. Marc Noir. La marca francesa. Me encanta. Tengo que comprar más cosas de ellos. Porque es que merece la pena 100%. Esto sí que no es algo que me ponga a diario. Pero que me encanta tener. Y de vez en cuando saco un outfit chulo. Ya me habéis visto fotos con el puesto en Instagram. Varias fotos. Creo que un par de ellas. Y está bien con cremallera. Tiene el box luego aquí con letra blanca. Y parece difícil. Pero he conseguido sacar buenos outfits con él. Tengo este Serpa. Que es un pullover con cremallera hasta el pecho. Tiene el bordado de Glazed. Que es esta marca que me envió hace poco cosas. Y esto también se ha convertido en una de esas cosas que uso a diario. Merece la pena. Más de uno me dijisteis que lo comprasteis. Cuando lo enseñé yo. Y pues eso. Seguro que estáis contentos con él. Porque el precio es muy bueno. Son 80 dólares. Tengo este cortavientos. De Andefite. ¿Vale? Tiene las letras en la manga. Pero también en negro. Lo único que hacen es brillar un poquito. Y se ven. Pero no es nada muy llamativo. También tiene este parche en blanco. Que es otro detalle. Pequeñito. Pero otro detalle. Para los que habéis llegado hasta el final del vídeo. Tengo un lote de pegatinas. ¿Vale? Y para llevártelo. Solo tienes que comentar en este vídeo. Dejar un comentario. Y dejar un pedazo de like. Con comentario y like. Ya participas de cualquier parte del mundo. ¿Vale? Se puede participar de cualquier parte. En el lote de hoy. Porque yo soy el lotes. ¿Vale? El lotes de pegatinas. Siempre estoy sorteando pegatinas. Pues hoy incluyo un box logo de Supreme. Como siempre. Alguna de Grimey. De estas grandes. Normales. Una de Sneaker Empire. Y una de Glazed. ¿Vale? Es un buen lote. Y pues eso. Mucha suerte. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo de Sneaker Family. Peace.